¡Hola niños! Y bienvenidos a otro episodio de Second Dead Set 2-3. Hace tiempo no jugaba esto, así que vamos a terminarnos el juego de una vez por todas. Y en terminarme el juego me refiero a pasar la mitad de este juego. Y bueno, ahora tenemos que encontrar a la hada y se supone que está, en cuanto me encuentre aquí, perfecto. Estamos en el reino mágico de Altena. Y claro, como buen pasaje aéreo me dice, Destination Altena, y me encantaría que... ¡Hola! ¿Me puede abrir, por favor? Muchas gracias, che caballerosos de su parte. A ver, entonces, si voy a hacer algo, espérenme un poquito. Sí, estoy emulando este juego, ya lo sé. Así que, volvemos. A ver, entonces, si es que... Voy a configurar otra pequeña cosa. A ver, voy a ver si es que se puede configurar aquí. Custom... 1280 por 720. Veamos. No. Creo que no sirvió de nada. Entonces lo voy a dejar en... Esto. Sí, por ahí está mejor. Pero ahora no tengo como... Ah, sí, ahí sí. Ok, gente. Problemas técnicos. Se echaron eso. Y volvemos con más. Se echaron en el Zetsu 3. Ah, ya. Entonces... Espero que me hayan perdonado. Veamos quién es lo que es aquí. ¿Monstruos en el castillo? Estamos llenos de monstruos. Eh, monstruos. Oh, bueno. Se supone que tengo que ir por acá. ¿Y saben qué? No voy a perder más tiempo. Voy a hablar lo menos posible con los NPCs. Porque quiero terminarme este juego de una vez por todas. Y creo que sí tenía razón en cuanto a los monstruos. Y ahora aprovechando de que... Duran esta overpower. Eso. Ya. Caballito de ajedrez. Toma. Ah, no se muere. Oye, por alguna razón los monstruos están poderosos. Y no me acuerdo muy bien cómo había que enfrentarlos. Ya, perfecto. Igual este juego me lo he terminado una sola vez. Así que no me sé las rutas de memoria. Como podrían esperarse un buen Let's Player. ¿Por qué? Porque soy el Let's Player más resca de todos. Y... Bueno. ¿Qué más les cuento? Aparte de que hay un... Un mallito verde que me está tirando bolitas de fuego. Eh... Y que Carly se nos está... Es todavía que sale con Select. Perfecto. Ok. Déjame en paz, maldita sea. ¿Y a qué les cuento? No sé. En todo caso. Hay tantas cosas que contar que no sé por dónde empezar. Eh... Y... Carly. A ver... Holy... Ah, no, 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 no. Ah, verdad que esta buena salía magia. Ya, perfecto. Ahora nos estamos poniendo al corriente de todo el asunto. Y vamos a hacerlo de nuevo porque Durant quiere más... Sanación. ¡Un pare de sufrir! ¿Y esto cómo se hacía? A ver, déjenme... Ah, espada. Mmm... Me gusta. Ah, pero solamente se puedo single-targetear. A ver... Ya vamos a tirarle... Ah... No, creo que fue mala idea. ¡Pum! ¡Ajá! ¿Qué era lo que sabía hacer este imbécil? ¡Ah! Thundersaver. Eh, bueno, no, gracias. Te voy a congelar. ¡Ja, ja! Gracias. ¿Ahora podemos avanzar? ¡Ja, imbécil! Y bueno. Ahora no me acuerdo bien cuáles eran las clases que yo tenía para poder hacer esto. Tenemos la hierba puipui, que no nos sirve para nada. Por ahora. Bueno, en todo caso hay tantos... Bueno, hechizos que nos permiten hacer... ¿Cómo se llama? ¿Buffearnos? Ah, bueno, lo que sea. Y... No sé, en todo caso... En todo caso vengo como con una mentalidad ligeramente distinta acá... Y es que la verdad... Otra hierba puipui. Y es que la verdad, ¿saben qué? La razón por la que no he grabado Let's Plays es porque he encontrado... Otras cosas que hacer con mi tiempo libre he encontrado como se llama esto de... ¡Ay, no puedo pasar por ahí! No sé, hacer dibujos... Programar... Hacer cosas... Hacer... Puedo... No sé... Mostrar mi autismo al mundo de otra manera... Y... Bueno... Eh... Eso es lo que tengo en mente... Y espero que esta vez... Logre... Terminar... Algún Let's Play... Hace el... Desde el 2012 que no termino Let's Plays en todo caso... Así es... Este... Second Edsetsu 3 lo estoy tramitando desde principios del 2012... Y eso no me agrada mucho... A ver... Ya... Se pudren todos ustedes... Ah, ustedes también... Y Duran abre las puertas como... A la nave escape... ¡No me arrepiento de nada! No sé, en todo caso... En todo este tiempo que no he grabado nada... Me volví un shitposter de primera... Y eso es... Bueno, esa cosa no... Es idea mía o por aquí entré... Estoy perdido... Estoy perdido... Y creo que por aquí... Sí... Recuerdo haber estado aquí... Estoy dando vueltas como imbécil... Victoria... Ah, no, ya era esa cosa... Eh... ¿Había alguna forma de pasar por acá? Creo que sí, creo que no... Creo que tal vez... Claro que estaba acá... Claro que estaba acá... Bueno, en todo caso... Este mismo castillo está en el prólogo de la... Le iba a decir Corrina a la esta... Eh... Ángela... Sí, Ángela... Así se llama la... La chica está de... Los... Mil risitos de oro... ¿Puedo... Puedo... Pasar... Por favor... Oye, un par de sufrir... No me toquen... A mis compañeros... Y bueno... ¿Qué más les cuento? ¿Qué más he hecho? ¿Qué más penoso he hecho de mi vida? Eh... Bueno, el otro día terminé la Pokedex... Y... Estuve un mes tratando de hacer eso... Quizás eso explica en parte... La razón por la que no he grabado videos... Y... He estado también... Haciendo ese... Ese tema de cover en 8 bits... De... De lo que he subido un par de videos... Y no puedo pasar por acá... Por alguna razón... Quiero... Pasar... Bueno, la mesa redonda del rey Arturo... Bla, bla, bla... Ok... Olvídenlo... Aborte... Misión... Ahora... Mismo... Púdranse... Me encantaría abortar misión... Pero no puedo... Ya saben que voy a... Los odio a todos... Gracias... Yo también te amo, juego... Y bueno... A ver si es que puedo hacer... Ya... Me cabreaste, imbécil... Explosiones de colores... Explosiones de colores... Maldito... Maldito ripoff de mago de Final Fantasy... A ver si es que por aquí puedo bajar... romper... Browndrop... Oye... Mi espada puede atravesar la pared por alguna razón... Creo que no Aquí no ¿Dónde? ¿Rayos? ¿Tengo que ir? Y saben que los episodios no voy a Terminarlos hasta que cumpla Alguna cierta meta Y por aquí, a ver ¡Ah! ¿Dónde está el guía turístico cuando se necesita? ¡Meh! Disgusto completo ¿Dónde está el guía turístico cuando se necesita? ¿Y por aquí? Oye, creo que Tendría que haber hecho eso Mucho, pero mucho antes Tu sagrada Para todo el mundo Ok, creo que Ahora sí avanzamos un poco A ver, y dentro de los juegos que he jugado últimamente Están en Super Paper Mario El El Horny me regaló El Megahorn me regaló The Wonderful 101 Así que se lo agradezco Estoy bastante enviciado con ese juego Es muy bueno Se los recomiendo Completamente Y si quieren ver Y si quieren ver un let's play Vean el let's play abandonado De Megahorn Ah, yo pensé que no había entrado por aquí Pero creo que estaba Completamente equivocado Vemos si Por aquí Me permiten Bajar O llegar a donde tengo que Creo que no Pero bueno Siempre está bien Desquitarme Mi rabia Con Ah, estatua de Undeen Me gusta Eso no tengo No tuvo ningún Pero ningún sentido Así que Veamos Si es que logro Rodear por acá Bueno, eso es un balcón Así que No voy a dejar Tal y como Está Llegaron tarde Si quieren ver a la reina O al hada Vivas Entrégueme la espada del mana Durán ¡Cobarde! Creo que tanto al buceo No te llevará a ninguna parte Durán Me voy a llevar la espada Ahora Si te mueves Aunque sea un solo milímetro Considera Los dos muertos Oye, nos quitaron la espada del mana Y por alguna razón Durán se dejó Ese Poder Esa belleza A ver Me corresponde ahora Que la tenga Cono diuda Me gustaría Que no Si no se pusiera De repente Tan pesada Tal vez la espada No quiere que un cobarde La tenga La espada del mana Refleja el alma De su De su poseedor Sea bueno O malo No A ver A lo mejor Tengo que colocar Alguna voz De Darth Vader Aquí A ver La espada del mana La espada del mana Refleja El alma Del que la posee Sea bueno O malo Con el poder Del dragón El dragón Lo convertiremos En una Ojo oscura Eh, bien Creo que ahora La espada Está respondiendo A mí ¿Pero qué? Estamos perdiendo Nuestro tiempo Vamos a liberar A las bestias divinas Oye Creo que se llevó A la reina ¿Qué demonios? ¿No ya habíamos Hecho un trato? ¿Un trato? ¿De verdad piensas Que voy a Devolverla A la hada? Ja Mentiroso Esta fue Fue la Fue lo último Que haces Peleamos ahora ¡Aquí mismo! ¡Vamos! No tiene sentido Si no los mato Las bestias divinas Lo harán De cualquier forma Así que Te diré Que Los dejaré vivos De ese modo Podrán ser testigos Del fin del mundo Oye Creo que se sacrificaron Por la mosca Lo siento ¿Estás bien? No te preocupes No fue tu culpa De verdad Están tratando De revivir A las bestias divinas ¡Dinos qué hacer! Ha empezado Las piedras Van a estar A punto De romperse Cierra tus ojos Así que eso Era lo que Nos había Avertido Rompol Y bueno Creo que eso Significa que Vamos a tener Que enfrentarnos A las bestias divinas Este episodio Pudo haber sido Mucho más corto De todos modos Pero bueno Lo van a tener Que ver igual Y ocurrió Las piedras Han sido Todas rotas Eso significa ¿Qué? Las bestias divinas Redivido Cada uno Controla Un elemento Distinto Llega a vivir A sus poderes Todos Los voy a poder detener ¿Qué es que De detenerlos ahora? ¿Qué hacía Por lo menos? ¡Llega a los! Y bueno Eso significa Que vamos a tener Que Continuar En otro episodio Así que nos vemos Niños Adiós